Voy a sugerirte lo siguiente No lo veas con los ojos que me ves No me mientas a la cara Tú sabes perfectamente Que nos conocemos bien Ya que le abres paso a lo evidente Entre tú y yo siempre ha existido algo más Parecería que es más fuerte Y con el paso de los años Nada nos va a separar Vamos a brindar por el amor Que no ha acabado Vamos a brindar por el dolor Que has provocado Voy a pechugar y ser consciente Que la vida estando juntas no nos va Que tú tienes tu camino Que es tan diferente al mío Lejos de la realidad Vamos a brindar por el amor Que no ha acabado Vamos a brindar por el dolor Que has provocado Vamos a brindar por el dolor Que no ha acabado Vamos a brindar por el dolor Que has provocado Que no ha acabado Que no ha acabado Pues para mí, la forma de volar es, las canciones para mí son un medio de comunicación directa Porque es más fácil comunicarme a través de canciones que con palabras Entonces para mí es la línea directa de comunicación A volar Hola somos Gran Sur, qué bueno que llegaron hasta este punto de la sesión Escuchen todas las demás sesiones de Aeromexico Música Y recuerden seguirnos en todas nuestras redes sociales como arroba gran surmex Compartan y descarguen nuestra música Buen viaje